Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo forzarlo de reinicio en Doogie T20. Si tu Doogie se ha congelado, hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido. Y bueno, no pulsamos apagar, sino así esperamos hasta que desaparezca todo de la pantalla y aparezca el logotipo de Doogie. Ahora suelta el botón y el dispositivo ahora se está reiniciando. Y como ves, así acabamos de reiniciar el sistema sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.